Todo en la vida Porque el deseo es fugaz Y quema la tentación Hay que pensarlo bien Sentarse con paciencia a analizar Si nos conviene a los dos La frigaldad de tu razonamiento Congeló aquel sentimiento Que entre sobras se esfumó Un día cuando menos lo esperaba Entre mis brazos cayó El cuerpo de otra mujer Y sin reparo Ardiente nos rendimos al amor Que acababa de nacer Y ahora vuelves buscando mi cariño Diciendo que ya lo pensaste bien Demoraste en volver Y tu tren se marchó Y la lesión que fuiste a darme ayer Hoy te vale a ti mejor Todo en la vida tiene su momento Y el tuyo el tiempo ya se lo llevó Todo en la vida tiene su momento Todo en la vida tiene su momento Solita te encuentras por la frigaldad y la vanidad De tu razonamiento Todo en la vida tiene su momento Hoy yo tengo quien me quiera Yo en un oasis y tú en el desierto Todo en la vida tiene su momento Todo en la vida tiene su momento Todo en la vida tiene su momento Son momentos que tiene su momento Son momentos que tiene la vida El tren de la alegría se ha marchado Ya no me tienes a tu lado Corazón Son momentos que tiene la vida Y ahora tú quieres volver Pero no se va a poder Que tiene la vida Decías que iba deprisa Ahora me causa risa Momento que tiene la vida Se ha llegado mi momento de ser feliz Que tiene la vida Te ha llegado mi momento de ser feliz Y ahora tú puedes volver a vivir Te ha llegado mi momento de ser feliz